Este es el reporte de Noticias de Confidencial del viernes 14 de julio. El presidente del Comité de Justicia y Paz Internacional de la Conferencia de Obispos de Estados Unidos, David Malloy, pidió a la comunidad internacional que siga abogando por la libertad del obispo de Matagalpa y administrador apostólico de la diócesis de Estelí, Monseñor Rolando Álvarez. Monseñor Malloy, obispo de Rockford en Illinois, resaltó la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que estableció un plazo para liberar a Monseñor Álvarez. La emisiva de Monseñor Malloy fue publicada días después que se conociera el fracaso en las negociaciones entre el Vaticano, el régimen de Daniel Ortega y la Conferencia Episcopal de Nicaragua para lograr la liberación de Monseñor Álvarez, quien se rehúsa al destierro. El obispo Álvarez, condenado a 26 años de cárcel por delitos fabricados, fue excarcelado de la modelo el 4 de julio pasado, pero un día después fue devuelto a las celdas de máxima seguridad al rechazar las condiciones para su exilio. Lea la noticia completa en Confidencial.digital. La Procuraduría colombiana abrió una investigación disciplinaria contra el embajador en Nicaragua, León Freddy Muñoz, por su participación en una marcha de apoyo al gobierno de Daniel Ortega y en la que estaba portando símbolos sandinistas. La Procuraduría investigará por qué portaba los símbolos sandinistas y también las declaraciones de Muñoz, a quien le recordó que tiene derecho a ser escuchado en versión libre y espontánea. El embajador fue citado por la Cancillería para dar explicaciones sobre el caso el martes, aunque la cita no se dio porque no pudo viajar a Bogotá. Muñoz justificó en un comunicado su actuar, alegando que es su obligación como embajador participar en reuniones o actividades importantes del gobierno sandinista. El canciller colombiano Álvaro Leiva celebró la sentencia de la Corte Internacional de Justicia que rechazó la pretensión de Nicaragua de extender su plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas desde la costa caribe. El triunfalismo de Colombia con la nueva sentencia contrasta con la del rechazo de ese país a las de 2012, cuando la Corte Internacional de Justicia adjudicó a Nicaragua 75.000 kilómetros cuadrados en el mar caribe. Un experto en derecho internacional nicaragüense reiteró bajo condición de anonimato que la sentencia de este jueves es favorable sin lugar a dudas para Colombia, pero aceptar su validez implica validar la sentencia de 2012 que Colombia sigue desconociendo oficialmente. El régimen de Daniel Ortega asumió la sentencia como de ineludible cumplimiento. La periodista nicaragüense Michelle Polanco relató las amenazas que recibió por parte de la dictadura sandinista, mismas que la obligaron a exiliarse en Estados Unidos. Polanco contó su historia para la investigación Exiliadas para Sobrevivir del medio independiente La Lupa, que reúne las experiencias de mujeres periodistas nicaragüenses que salieron del país para preservar su vida y poder ejercer su profesión. La periodista, que destacó por sus entrevistas políticas en 2018, dijo que recibió amenazas de muerte para ella y sus hijos en dos ocasiones, por lo que en 2021 tuvo que abandonar Nicaragua. China y Nicaragua esperan concluir la negociación de un tratado de libre comercio a finales de julio, después de un año y medio de negociaciones, informó el Ministerio de Comercio del país asiático a través de su portavoz. La cuarta ronda de negociaciones del acuerdo se celebró a principios de este mes en Managua y entre los temas abordados estuvieron los visados temporales para empresarios y el comercio bilateral en materia de servicios generales y financieros, además del comercio de materias primas. En paralelo a la negociación del Tratado de Libre Comercio, en mayo pasado entró en vigor un acuerdo de cosecha temprana que eximió de aranceles a productos nicaragüenses en China y a productos chinos en Nicaragua.